¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Televisión Noticias. La última de esta jornada, de este primer día de la semana para nosotros. También de este primer día del mes de octubre. 60 minutos para repasar lo que ha dejado esta jornada. Hoy en Mercedes hicimos una nota con el Secretario de Salud. Atención porque se ha lanzado una nueva campaña de vacunación que tiene que ver con la triple viral. Que tiene, insistimos con esto, alcance nacional. Más allá de tener la palabra de un funcionario, en este caso de Mercedes. Esto realmente es algo importante para tenerlo en cuenta. En Luján, este fin de semana se ha desarrollado una nueva edición de lo que es la fiesta gaucha. La peregrinación gaucha que ha tenido nuevamente una importante convocatoria. Vamos a tener testimonios con respecto a esta situación. En general Rodríguez, gran parte de la gestión, el intendente, algunos de sus funcionarios han viajado a Mar del Plata. La idea de acompañar a los deportistas que están participando por estas horas en los Juegos Buenos Aires-La Provincia. Así que vamos a tener un tema de importancia para todos los distritos. Gracias por ver el video.